Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que ya han pasado 5 meses desde que la cantante Barranquillera Shakira y sus hijos Sasa y Milan dejaron Barcelona para empezar una nueva vida en Miami. Para nadie es un secreto que al artista le ha ido muy bien cambiar de aires y podría estar viviendo una de las mejores etapas de su vida, la colombiana no para de tener éxitos profesionales y es que todas sus últimas canciones se han posicionado en las listas de éxitos, tras el éxito del tema Copa Vacía con Manuel Turizo, la artista colombiana lanzó el pasado jueves El Jefe, una canción que trata de la desigualdad laboral y que ha compuesto junto a Fuerza Regida, Durante poco más de 3 minutos Shakira habla de las diferencias sociales y salariales entre trabajadores y jefes y de la diferencia de volumen de trabajo, tengo un jefe de mierda que no me paga bien, me tiene de recluta o yo llego caminando y él en Mercedes Benz son algunas de las frases más destacadas. La colombiana aprovechó la canción y volvió a la carga contra Piqué y su entorno familiar más cercano, dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura, refiriéndose al padre del catalán. No solamente eso, y es que ahora se ha filtrado la indirecta Montserrat Bernabéu que ha pasado desapercibida la mamá de Piqué. En el año 2016 se hizo viral una escena en la que la madre de Piqué le agarraba la cara y le mandaba a callar a Shakira y ahora Shakira ha optado por recrearla en el videoclip. Se puede ver como los acompañantes del artista intentan taparle la boca, le cogen por el cuello y quieren hacerla callar. No es la primera vez que la colombiana le manda una puya a Bernabéu, y es que en la canción con Bizarrap también lo hizo. Me dejaste de vecina a la suegra, a la prensa en la puerta y a la deuda en Hacienda. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? ¿Cierto que Montserrat Bernabéu se merece eso y mucho más? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias!